No, pues sí, lo que les digo yo, que ya todos los perdimos, todas las milpas. La falta de lluvia en la zona oriental ya genera estragos en los cultivos. La siembra de maíz, maicillo, pasto para ganado, entre otros, ya están marchitos. Los habitantes de las comunidades de Nueva Granada se sienten tristes y decepcionados porque el invierno no ha favorecido los cultivos y manifiestan que ya perdieron la mayor parte de su cosecha. Vaya, yo solo la primera abonada había echado, pero ya la segunda ya no pude. Ya tiene dos meses, tres días ya. Ajá, y el pilas milpas, a los dos meses, ocho días, hay elote. Bueno, por lo que tengo, toalito, lo de pérdida, solo es como una manzana como con cinco tareas. David Palacio es otro de los agricultores que ha perdido sus cultivos. Él asegura que no hay esperanza de recuperarlos. No, no hay posibilidad porque como ya se pasó de tiempo para el abono, ya está repollando ya la milpa, ya no. ¿Había hecho alguna inversión usted que rondaba algún aproximado? Sí, sí, en Chapoda y en Aradura, casi se me fueron los 200. No, y cómo los recupero porque como ya se perdió lo que es la milpa, ya no hay posibilidad. Don Sebastián agregó que los pocos granos de maíz que tienen guardados no los quieren vender por la escasez que se aproxima. Vaya, y entonces ya lo que tenemos por los granitos aguardados, no los queremos vender por esta sequía que hay. Sí, porque toca comprar los más caros. Ah, entonces uno lo vende barato y lo compra caro. La sequía que afecta desde el 22 de junio a la zona oriental, no solo afecta a los agricultores, sino también a las familias que con esfuerzo reúnen el dinero para comprar los granos básicos. La familia de María Inés Cruz es una de ellas. Eso va a afectar demasiado porque con ser ahorita el maíz ya está caro, está como a 35 por ahí el saco. Ya no digamos cuando salga la pequeña cosecha, si es que sale porque hoy los hombres que hacen sus cultivos han perdido sus milpas, tanto en venenos, abonos, manos de obra, todo. Es una pérdida. Vamos a tener una crisis demasiado grande para la familia. Por ahora los agricultores mantienen sus esperanzas en que llueva pronto, para aprovechar las pocas matas de maíz que aún siguen con vida. Aunque esto represente solo una esperanza. Gracias. modernamente. ¡Gracias!